hola hola que tal mis estimados amigos como están recuerdan al poderoso e imponente zoro art volvió en forma de fichas men, zoro art p y zoro art vstar salieron en una promo hace algún tiempo y pues no están tan caros men, el zoro art vstar tiene una habilidad vstar durante tu zoom puedes descartar toda tu mano y robar 7 cartas, soporte está bastante bien tiene su ataque maldición inminente que pega 50 de daño por cada uno de tus pokémones que tengan contador de daño sobre él que significa que si zoro art tiene un contador de daño o más pues vas a tener 50 de daño y si tienes 5 pokémones en la banca y tienen contadores de daño por cada uno pega 50 más dando un total de 300 puntos de daño en total requisito pokémon de fase 1, 2 de costa y retirada lo cual es malo tiene 270 de vida men, no está mal pero el problema es ese no, como pongo contadores en mis pokémones pues bien sencillo mi estimado Cho, vamos a jugar en primer lugar Jengar una vez durante tu turno si este pokémon está en tu pila de descarte puedes ponerlo en la banca si lo haces le pones 3 contadores, entonces Jengar ya te daría 3 contadores y si ven ahí la bomba de daño que es un objeto te permite mover hasta 2 contadores de daño de un pokémon a otro pokémon de la manera que desees obviamente que sean tuyos, ojo, también está Cieganas Bucasas el estadio que se ve ahí dice cada vez que el jugador ponga un pokémon básico de la mano en la banca o le pones 2 contadores de daño, entonces si pones el estadio y pones después a los pokémones básicos van a salir ya con 2 contadores de daño potenciando el daño de zoro art y también haciéndole daño a los del oponente y acercándote un poquito más a castigarlos vamos a jugar lo que viene siendo 2 Luminium porque necesitamos partidarios sí o sí para Sictilar, Zoroark, por qué Jengar y no otros pokémones como que ponen contadores de daño estilo Dodrio ¿por qué? porque este es un solo pokémon y Dodrio serían dos pokémones y si te dan robo está bien, pero en esta versión lo que queremos es utilizar a la hermosa Kory que nos va a permitir junto a su imponente hermano Kaz darnos el soporte que necesitamos Kaz nos permite aumentar 30 más el daño para tener 330 o cambiar el pokémon activo por uno de tus pokémones en vaca, hacer switch y Korin nos va a permitir descartar la mano y robar 5 si descartamos al Jengar lo podemos poner en la banca entonces ahí está el truco como finisher, como necesitan muchos requisitos para Zoroark como finisher vamos a llevar un Usaluna y Charizard Radiante el cual se va a ver beneficiado por la energía legado para poderle poner, aparte llevamos dos energías de tipo juego cuatro incoloras, tres energías switch nos estamos valiendo mucho de cartas para realizar la estrategia que es un poquito compleja a pesar de que no pide caramelos raros o evoluciones pues si te pide que tengas contadores fase 2 y la banca llena vamos a utilizar Aroma Embriagador para traer pokémones siempre, siempre, siempre queremos traer algún pokémoncillo dos Ionos, vamos a robar con Korin, dos Boss Order vamos a traer 10 energías y el mazo pues está bastante bien está bastante bien, la estrategia no es tan complicada la verdad no es tan complicada, o sea trata de tener pokémones en banca con un poquito de un poquito de contadorcitos de daño, ¿no? ya, con eso te va a bastar para empezar a emprender obviamente la doble energía incolora va a castigar con menos 20 de daño Zoroark pero eso ya lo irás viendo porque si es capaz de sostenerse sobre sus propios hombros la gente que, si quieren saber la triste historia de Zoroark es una historia bastante triste en el DEX búsquenla en Google o en el buscador que ustedes tengan Opera GX en el que tengan lo pueden buscar y la historia de Zoroark de Jesús es bastante, bastante triste apela mucho a tus sentimientos mazos ciénaga bocasas incredible un contador de daño es suficiente para activar el ataque de Zoroark no está mal, me gustaría comenzar tenía un buen, un buen oh, sí oh, dios mío maté a Kenny así con esto aquí nadie mata a nadie ah, qué minso soy me tenía que poner la ciénaga para hacerle daño a Vido qué menso amigos estoy menso bueno al menos que cometamos el error aquí en las normales ustedes vean cómo no se debe jugar Zoroark si saben que esto es tipo fantasma, ¿no? en el juego mira, el mazo de Chen, sí ya ha cometido muchos errores esta partida, men sin vergüenza ah, va a utilizar reenergizar, men para ponerle dos energías a Chen, sí ocupamos aquí poder mi estadio no les puso contadores pues mi horrenda imaginación mira, ahora sí les puso yo no entiendo nada hay que tirarla, men 30 tengo 30 de daño, men vamos a activar el portal Otro Mundo la bomba vamos a mover uno aquí ya tengo 180 de daño ahora me van a llamar Loco, men pero le voy a ir por Boss Order y le voy a jalar a la Nana Gordis Ciénaga, 20 más de daño yo creo que ya no hay que ser atascado es que esta tiene dos energías así comienza de vivo de Rage yo creo que sí voy a mover el contador esto te permite mover contadores creo que sí no era ay, no lo logramos, chavos ay, pero los tengo que mover a fuerzas ah, no es si yo quiero 2.80 loco órale reciéntese cada vez que algún jugador ¿qué? ahí está otro yendo cada vez que algún jugador ponga un Pokémon básico de su mano en banca pon dos contadores de daño Chelsea la trajo por medio de Nesbol sí, Nesbol Zoroark es un mazo de rushe o sea, tú en turno 2 vas a buscar ya empezar a agredir a la banda con Nesbol no no hay bronca y fíjate, le conviene por Monkidori no creo que nos pueda hacer mucho me podría intentar confundir pero tengo la energía propulsión facilito ¿qué les parece cómo se dispara el ajo? bastante bien, ¿no? y bueno mis estimados espero les haya gustado el mazo más o menos así funciona si quieren más partidas díganmelo y les gustó el mazo no se les olvide compartir dejar su like les voy a dejar en la descripción el link de nuestras redes no se les olvide suscribirse aquí está el mazo así lo quieren muchísimas gracias por todo espero serían divertidos sería todo por parte de Memo nos estamos viendo hasta luego nos vemos en el próximo